La exposición del grupo número 2 sobre la actividad 7.2, análisis del desarrollo de la dimensión cognitiva, bajo la dirección de la doctora Diana Castro. El contenido que vamos a trabajar es el logro de los objetivos, teniendo en cuenta el desarrollo de las tareas y el examen. Segundo, la continuación de las expectativas de nivel superior, que vamos a tener en cuenta las capacidades matemáticas fundamentales y los procesos. Y tercero, las referencias. Iniciamos con el logro de los objetivos. Entonces, tenemos aquí como el consolidado de la activación de los tres objetivos con respecto a la corrección de tareas diarias y al examen final. Entonces, tenemos que la menor consecución la obtuvimos en el objetivo 1 con relación a la corrección o el desarrollo de las tareas diarias. Y la mayor activación la obtuvimos en el objetivo 2. De manera similar, los resultados de la corrección de tareas del examen final lo obtuvimos en el objetivo 2. Similarmente en el objetivo 3. Y la mayor contribución la obtuvimos en el objetivo 1. Tenemos el análisis del logro de los objetivos desde el desarrollo de las tareas y los resultados de los exámenes. Entonces, aquí tenemos la contribución de cada una de las tareas. Entonces, tenemos el 89.2 en la tarea número 1.1 que fue el de las cuerdas, donde obtuvimos la menor consecución. El objetivo 2. Tenemos la tarea 2.1 que hace referencia al circuito eléctrico. Y para el objetivo 3 tenemos la tarea número 3.2 que es sobre comparación de gráficos. La mayor consecución la obtuvimos en la tarea 2.2 que es gráfica interactiva y 1.2 que es carrito robótico. Con respecto al análisis de las tareas, entonces tenemos los criterios del logro 1.1, que es la deducción de la información. Aquí fue donde se presentó el mayor inconveniente asociado al error E19. Y el criterio del logro 1.7, el sistema de representación ejecutable. Concretamente en la tarea 1, que fue donde obtuvimos la menor ponderación, se presentó que hubo mayor dificultad en la adquisición del criterio del logro 1.7. Y la mayor contribución fue en el criterio del logro 1.3, que hace referencia a la representación en forma simbólica de la función racional. Tenemos aquí la ponderación de los criterios del logro del objetivo 1. Asignamos al camino 1 el mayor valor, pues esperando que los estudiantes, al realizar la extracción de la información del problema, pues ya tenía de cierta manera garantizado que pudiera resolver o cumplir con el objetivo de la tarea. Ahora, similarmente en el objetivo 2, apuntamos a esto mismo, pero ya tiene un menor valor y le damos mayor ponderación a los otros criterios que apuntaban más hacia la tarea. Tenemos la ponderación de los criterios del logro del objetivo 3. Aquí ya le damos un valor menor al camino número 1 y mayor ponderación a la definición de las características y los sistemas de representación. El resumen de la activación de los criterios del logro, entonces lo tenemos aquí, tenemos el criterio del logro 1.1, 1.3 y 1.7, que son el máximo valor que obtuvimos y los dos mínimos valores. Tenemos en cuenta los grafos de los objetivos de las tareas donde obtuvimos menor ponderación. Tenemos el grafo de la tarea 1.1, los que se encuentran señalados son los criterios donde hubo menor activación por parte de los estudiantes. Entonces aquí, en deduzco la información para solucionar problemas de la función racional, los estudiantes tuvieron dificultad porque fue la primera vez que se les presentó ese tipo de tareas. Entonces, pues, eso les causó una mayor dificultad. Y en el sistema de representación racional para esta tarea. Para la tarea 2.1, tuvimos el mismo inconveniente con la deducción de la información para solucionar problemas y la identificación de las asíntotas horizontal y vertical. En el objetivo 3 ya superamos este criterio. Ya los estudiantes deducían la información para solucionar los problemas y tuvieron inconvenientes aquí con las características de la función. Con respecto al examen, entonces, encontramos que para la tarea de evaluación 1 del objetivo 1, habíamos presentado una escala de 1 en 1 para que los estudiantes hicieran una representación y era necesario que ellos graficaran en el intervalo de decimales. Entonces, nos tocó ampliar la escala. Y la tarea de evaluación 2 del objetivo 2 y 3, pues, los estudiantes tuvieron dificultades con el criterio relacionado con las asíntotas de la función. Aquí tenemos el listado de debilidades y fortalezas con relación al logro de los objetivos. Entonces, presentamos el nombre de las tareas, las debilidades que tuvieron en cada una de ellas, por ejemplo, para la tarea 1.1, las cuerdas, el criterio 1.1, al deducir la información suministrada por el problema, fue una dificultad que se presentó. Y la fortaleza, pues, que la tarea permitió a los estudiantes vincular el contexto matemático y el uso de los recursos tecnológicos permitió vincular diferentes sistemas de representación. Finalmente, lo hicimos con cada una de las tareas, pues, por cuestión de tiempo, no me detengo en cada una de ellas. Con respecto a la contribución de las expectativas de aprendizaje de nivel superior, entonces, tenemos el consolidado de los tres objetivos con la contribución de cada uno de ellos a las capacidades matemáticas fundamentales. Entonces, el objetivo 1, tuvimos la menor ponderación en el uso de lenguaje y operaciones y la mayor ponderación en el diseño de estrategias para resolver un problema. Porque a pesar de que los estudiantes incurrieron en errores, pues, pudieron solucionarla, llevarla a feliz término. El objetivo 2, entonces, tenemos la menor ponderación en el uso de herramientas matemáticas y la mayor ponderación en la aplicación de los sistemas de representación. Para el objetivo 3, tuvimos la menor ponderación en los sistemas de representación y en el uso de lenguaje y operaciones. Y la mayor ponderación en el uso de herramientas matemáticas. Tenemos el resumen de la contribución de las tareas, entonces, lo hemos enmarcado en una tablita. Aquí también manejamos los procesos. Teníamos como objetivo contribuir a los tres procesos de emplear, formular e interpretar. Y vimos que el objetivo 1 hizo su mayor contribución en formular, la menor contribución en emplear, el objetivo 2, al igual que 3, la mayor contribución en formular y la menor contribución en interpretar y emplear. Tenemos la contribución de los criterios de logros a los procesos. Entonces, vemos que el proceso de formular, pues, fue alta, emplear, media, y de interpretar, alta para el primer objetivo, alta en los tres casos para el objetivo 2 y alta y media para el objetivo 3. Presentamos las debilidades y fortalezas de cada una de las tareas. Entonces, tenemos con respecto a las evaluaciones. Y finalmente la referencia. Gracias.